¡Suscríbete! Ah, ah, en las frases, en las frases, en las frases, en las frases, dentro de cada corazón hay personas que sostienen los pedazos y hay que darle siempre la razón Cabeza dura porque es pura esta mierda, cabrón, y no especula como putas con flow del montón Yo tengo hermanos que se os follan con una canción, dejaros ya de paranoias y pelis de acción Escribo esto porque puedo, yo tengo el don, es Mind Control, maldito en el micrófono ¿Conestáis o no? La vida como un flash voló, yo voy sin prisa y así saboreándolo Rodeándote en mis homes, crecí en la calle, en un barrio obrero donde no importas a nadie En el parque todo ciego me fumé las clases, rapeando he aprendido a escupir verdades Si lo sientes como yo, puro es el aire, vamos una revolución, Street Fighter Están luchando con lo suyo y no van a pararles porque la mitad del mundo se muere de algo Ya lo siento, pero no tengo tiempo para lloros y lamentos Mi fe no va más allá de cada paso, sigo eliminando mamarrachos Quieren hacerme el truco, yo lo llevo dentro, estoy recogiendo el fruto, agudizando el fato Hay mucho chivato, como en todos los lados, voy de lado a lado El mundo en mi casa te ha enterado, me saco los chavos no agachado He sumado, partíamos de cero en este lado, naciste aventajado, te digo chao Estoy yo feliz, ve como he llegado, todavía no he parado, atontado, yo he cambiado El que sigue igual está pa' atrás, cada vez son más y más me dan igual Estoy yo aquí para fluir, para pelear, no te va a ser fácil va, que yo voy con todo Sí, cuanto más aprendo más siento que no sé nada Malas pasadas te hacen fuerte cuando te levantas Cicatrices me recuerdan, épocas doradas Me tatúo toda la cara como jazz bandana FL virus mama, gane la enrama Se mueven en la sombra, allí no llegan las piradas Nadando en la mierda pa' sacarme las castañas Y lo único que quiero es acabar en tu cama Saltaban chispas y también la escoria Pero eso ya es otra historia Algunos a mí ven en mi memoria Mira por un trozo de pastel Con mis soldias Muchos años en forma El cielo es el límite si te conformas Los buitres se comen hasta la carroña Y vosotros mirando como engordan Como ratas o gruyas Busco alimentar, no me importa el lugar Mudo supervivencia No hay esperanza en lo ajeno Cocino mi pan Mis papas, mi huerto sembrar Tu super robar Chupa es muy ancha Mi vergüenza estrecha Camino es ancho Tengo vereda en mi suela Pues a otro cuéntasela Yo me la sé ya Mi escuela, mi bola No es un cárcel de mierda No tengo barroces Pero no me siento libre ¿Cómo comprenderás? Me dijeron perderás Y aquí me ves No sé de qué país Sois muy guays Sois gente de bien Na que ver Nada ven De lo que ve mi gente Cága de Si vive en su peli Sois buenos los polis En su mundo de lluvia No tenemos sin ni No hay esperanza en la ¡Suscríbete al canal!